Esta semana hemos vivido la pasión turca en España. Después de triunfar en Estambul con nuestra selección de fútbol, volvemos a vernos las caras musicalmente. La representante de Turquía para el próximo festival de Eurovisión ha visitado Madrid para actuar en un pequeño concierto junto a Soraya. Hadise no muestra ningún rencor por la victoria española en el campo de fútbol. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Esta vez ha ganado España, la próxima puede ser Turquía. Así que os doy un aplauso. Ojalá el resultado sea lo mismo, ojalá, ¿no? Cruzamos los dedos. Pero bueno, yo creo que todos somos artistas. El día 16 ahí lo pondremos a demostrar encima del escenario. Y ojalá se cumpla lo mismo que se cumplió tanto en Turquía como en España, ¿no? Que ganamos. Hadise tiene 23 años. Comenzó su carrera siendo muy pequeña y se hizo famosa como Soraya a través de un concurso de televisión. Las dos están entre las favoritas, pero no hay rivalidad. Han congeniado muy bien. Es bonito saber que si estamos juntas en Moscú, tendré alguien con quien charlar, como una amiga. Me cae muy bien y le deseo toda la suerte. Creo que lo hará muy bien, estoy segura. Soraya está muy orgullosa por ser la representante de España en el mayor festival de música de Europa. Y aunque queda poco más de un mes, ya tiene casi todo preparado, hasta el traje que lucirá. Voy a llevar algo cómodo, y algo cómodo y algo que brille. Entre sus fans más incondicionales, a quienes por cierto cuida muy bien, está su novio Jonathan, que es sueco y le conoció curiosamente a través de Internet. Las nuevas tecnologías vienen muy bien ahora que las distancias son tan largas, pues tan lejos y tan cerca. Él se viene conmigo siempre, a todas las formaciones, conciertos. Él es el que me lleva. Lo voy a tener que hacer manager y todo ya, al pobre. Aquella ex azafata de Cáceres, que aseguraba que solo había cantado en la ducha, se ha convertido en una estrella, que brilla como una de las grandes. Pero además, es muy accesible, amable y sobre todo agradecida por todo lo que le está pasando. Eurovisión para ella supone un impulso en su carrera y una bonita experiencia. Soraya fue anoche una de las invitadas en la despedida de José Mota y sufrió al popular Facundo. El mall está famoso. Soraya. ¿Usted es Morina, no? No, yo soy rubia, de siempre. Usted es rubia de bote. No pasa nada. No pasa nada. Pero si ahora mismo ser rubia de bote, es que se está llevando. Se está llevando. No pasa nada. No es que no pase nada. Es mejor. Ahora, siendo mejor que a lo que yo voy, que sepas que eres ¿Que soy qué? Robia de bote